a la logística operacional propiciada para el combate contra la pandemia desde la declaración misma del 11 de marzo por parte de la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 hasta los hechos que efectivamente ocurrieron en la provincia. Muchísimas gracias, General, por su predisposición, del mismo modo que todo su personal subalterno. Directora General de Servicio Penitenciario de Redaptación Social, Gilda Erika Maidana, Subdirector de Servicio Penitenciario y de Redaptación Social, Gerardo Fabián Sotelo, personal superior y personal subalterno del Servicio Penitenciario y de Redaptación Social, demás autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, del Ejército Nacional, señoras y señores. El Servicio Penitenciario de la provincia del Chaco en el modelo de Redaptación Social fue creado por una decisión política en mi primer mandato como gobernador de la provincia el 22 de abril del año 2008, que en virtud del digesto jurídico y el nuevo ordenamiento constituye la ley 1628-J, antes ley 6117, que establecía la creación efectivamente de este servicio penitenciario provincial cuya misión y función radica precisamente en la custodia, en la guardia, y la readaptación social de las personas privadas de su libertad sean procesados o condenados adecuándose en concordancia con la ley 24.660 del año 1996. Como ustedes saben, en el proceso de formación, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece claramente que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. En consecuencia, el sistema de profesionalización, de jerarquización del sistema penitenciario constituye claramente un avance cualitativo con la plena vigencia de los derechos humanos y también con la sanción de iniciativas como, por ejemplo, la ley de peculio, que genera procesos crecientes de readaptación social de las personas para la inserción en el medio de la vez cumplida la condena. Todos sabemos muy bien que los pilares de las políticas públicas, que combinan recursos humanos con su capacitación, jerarquización, profesionalización, junto a la tecnología y también la participación comunitaria y, en este caso, el desarrollo de la infraestructura social básica es indispensable para brindar una mejor calidad de servicio. Por eso, hoy estamos aquí reconociendo a 469 ascensos. Felicitaciones, porque eso tiene que ver con esfuerzo, dedicación, compromiso y vocación de servicio. Que en el día de la fecha puedan disfrutarlo junto a sus respectivas familias, porque las familias también acompañan el derrotero, el camino, el sendero de construcción de una carrera que exige denodados esfuerzos y sacrificios, pero que ustedes valientemente lo cumplen. También nosotros hemos podido generar las condiciones para que 60 cadetes puedan ser incorporados a las filas a través del nombramiento específico en el marco de un modelo de sistema penitenciario que hoy contabiliza y registra aproximadamente 1.600 agentes, con cerca de 1.300 detenidos que efectivamente están albergados en sus diferentes estructuras. Hemos propiciado en el transcurso de los últimos 90 días el nombramiento de 98 agentes que se efectuaron los reclamos correspondientes, pero obviamente nosotros lo hicimos conforme a los requisitos formales y sustanciales y en el marco de las disponibilidades desde el punto de vista presupuestario. Tenemos un plan y un programa fiscal con austeridad que nos permite no solamente cumplir en tiempo y en forma con los haberes jubilatorios y los salarios. Antes de que expire el mes de julio, 29 y 30, han percibido sus respectivos saberes. Eso tiene que ver con administración fiscal y financiera prudente, razonable, en un contexto de pandemia. Y eso significa claramente combatir a la evasión y la ilusión fiscal por un lado, pero también administrar con alta productividad cada peso invertido, en donde el Estado tiene un rol indispensable para garantizar la ejecución de derechos, pero también para impulsar la reactivación y la recuperación de la economía, potenciando el consumo, la demanda agregada, las obras de infraestructura, para garantizar reparaciones de carácter histórico. Por eso quiero transmitir que en ese contexto también ustedes, como agentes de la Administración Pública del Estado, tienen el incremento en este semestre del 18%. Y eso significa que a su vez tienen una bonificación de carácter diferencial del ítem vivienda por 40%, con el objeto de mejorar y recomponer la estructura salarial. Ascensos, incorporaciones, mejoramiento en la remuneración, pago en tiempo y en forma, son indispensables para garantizar certidumbre y tranquilidad. Gracias por ver el video.